Una cocina real destinada al servicio del Palacio de Cabá entre los años 750 y 950 después de Cristo fue localizada al noreste de esta zona arqueológica del PUC en el estado de Yucatán, con lo que se demuestra que los palacios de los antiguos mayas eran áreas multifuncionales en donde no solamente se ejercía el control político y religioso, sino que se llevaban a cabo todas las actividades domésticas. Corroboramos que sí se trata de una cocina que no es un área de preparación de alimentos común, sino que ahí la preparación de alimentos se daba en cantidades industriales. Como parte de la investigación del proyecto Cabá, tenemos como planteamiento localizar las áreas de actividad en donde se desarrollan distintas funciones. Una de ellas es la preparación de alimentos. Encontramos un área en donde hubo una gran concentración, bueno, desde la superficie se veía una concentración de metates, tenemos cerca de siete metates. Cuando cruzamos la información de los materiales culturales obtenidos a través de la excavación con los análisis químicos, coincidió con que aquí se mostraba un área en donde había existido un fogón. Aquí nos encontramos en el área donde se cocinaban las viandas que consumía el gobernante de Cabá. Tenemos los fragmentos de la olla y aquí está el artefacto de sílex. Están en su contexto original y lo que estamos esperando es que vengan a realizar los análisis químicos para poder seguir las exploraciones. La investigación continúa su desarrollo. En septiembre pasado comenzó una temporada de campo para terminar de excavar la cocina real y restaurar la arquitectura que queda en pie. También se realizarán estudios químicos con el fin de conocer más sobre las actividades que tenían lugar en el interior de los aposentos reales de los mayas.